¿Qué es el tema de hoy? Si me permitís una pequeña introducción, yo creo que muchas veces se nos olvida la trascendencia de las cosas y me gustaría reforzar la importancia de la construcción en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Con la percepción de la trascendencia de las cosas pasa un poco como con los olores. Todos sabéis que tenemos una pituitaria amarilla que tiene la feliz funcionalidad para nosotros de que se cansa pronto. Es decir, si estamos embelesados por un olor a rosas, menos mal que pronto se cansa porque más nos vale que seamos capaces de captar cuanto antes unos mercaptanos de una comida en putrefacción para prevenirnos del mal que se nos avecina. Bueno, eso que es una feliz ganancia evolutiva, cuando hablamos de las innovaciones de los progresos que vamos, progresos o no tan progresos, que vamos adoptando, enseguida se nos olvidan. Es decir, tenemos un índice de satisfacción corto y rápidamente lo que tenemos lo damos por hecho con todo lo que ello conlleva. Muchas veces no somos capaces siquiera de percibir todo lo que hay detrás después de un plato de, por ejemplo, los excelentes platos de cocina que somos capaces de elaborar o que nuestras hamachus son capaces de elaborar. Entonces, eso al final termina siendo un pequeño problema y a veces nos pasa esto con la construcción. Y si me permitís otro concepto, es decir, está claro que el Homo Sapiens es una especie con alto éxito evolutivo, hasta tal punto que casi nos hemos convertido en una plaga para el planeta. Ya veremos a ver si somos capaces de superar esto. Es decir, y tenemos varios aspectos que nos han hecho ser exitosos evolutivamente. Está claro que a pesar de que nuestras características biológicas básicas, aunque somos una máquina bastante bien compensada, si nos sueltan solos al medio ambiente, duramos muy poco. Eso lo hemos sabido solventar gracias a dos cosas. Una, que somos seres sociales y dos, que afortunadamente este trasto que está dentro de nuestro cráneo, pues es seguramente el artefacto más sofisticado que existe en el universo y por hoy lo conocemos al menos. Pero es que, entre otras cosas, debido a esa fragilidad, somos una especie que compulsivamente busca un refugio. Y lo hemos hecho desde nuestro nacimiento. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Un refugio primero íntimo, nuestro vestido, y después uno más grande, para poder estar todos juntos porque somos seres sociales. Bueno, claro, ese aspecto con el tiempo, esa necesidad cetológica como especie, bueno, pues se ha convertido en el escenario esencial de nuestras vidas y de nuestras actividades. Vivimos básicamente en un medio ambiente que nos hemos construido a nosotros para nosotros, específico. Y ese, digamos, ese medio ambiente construido, ese espacio construido, bueno, pues al final llega a ser un elemento cultural. Por cierto, se me olvidaba, el otro elemento clave de adaptación es la cultura. Es decir, la cultura es nuestro elemento básico de adaptación al medio ambiente. ¿De acuerdo? Y dentro de esa cultura extrae ese medio ambiente construido. Y a cada uno de los pueblos de la tierra le corresponde una adaptación en virtud de su cultura y, además, en virtud de su medio ambiente construido. Hasta tal punto que ese medio ambiente construido se convierte en una de las marcas definitorias y características de cada uno de los pueblos de la tierra. Y es lo que hace que los arqueólogos, cuando excavan en los estratos, dicen, ah, en virtud de esta técnica constructiva, podemos decir que aquí estuvieron, este pueblo, bueno, de los elementos sustitivos y de las huellas de habitación de esos medios construidos. Entonces, al final, como vemos, construcción y cultura están intimísimamente relacionadas. Y es decir, y si no se identifica como tal. Pero no solamente eso. Al final estamos buscando también, como es nuestro escenario principal de vida, estamos buscando calidad de vida dentro de ese medio ambiente construido. Y esto es especialmente importante. Es decir, seguramente no sepamos conscientemente que, y es una paradoja, ¿no? Aquí estamos rodeados de, por lo menos en el nivel superficial, de un material que viene de la naturaleza. Pues que lo sepamos que solamente por esto nuestro sistema hormonal, nuestro equilibrio entre hormonas es distinto. Es distinto estar en un ambiente, aunque sea de esta forma superficial, con un ambiente natural, que si estuviéramos en un medio construido con otro tipo de materiales. Y esto es paradójico. Resulta que buscamos nuestro propio medio ambiente construido, pero sin embargo, nuestra naturaleza biológica nos lleva a seguir reclamando que la naturaleza nos rodee. Y de hecho, uno de los principales desafíos que tenemos es volver a recuperar la naturaleza y volver a introducir en esto medio ambiente construido. Digamos que, bueno, hasta ese nivel es la trascendencia. El problema, como decía antes, es que seguramente nos estamos pasando de frenada. Esa apetencia nuestra por el medio ambiente construido nos está haciendo entrar en problemas. Y se me olvidó un factor. Otra variable clave de nuestra naturaleza como humanos es otra búsqueda compulsiva, pero en este caso es de la belleza. Es otra cosa que nos caracteriza. Es decir, desde que somos sapiens sapiens, lo vemos en todos los artilugios, en todo lo que hacemos. Y como no podía ser menos, esa búsqueda compulsiva necesaria respecto a la belleza la llevamos a nuestros edificios, a donde vivimos y donde actuamos. Y de hecho, todos nosotros, por lo menos algunos, viajamos cientos, miles de kilómetros para ver, disfrutar y emocionarnos con esas obras cumbres del ingenio y de la tecnología humana que está radicada en la construcción. Bueno, la conclusión es que a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, resulta que, y voy aterrizando, a pesar de todo eso, durante bastante tiempo, resulta que la construcción ha estado fuera del equipo titular de las cadenas de valor de los sectores a los que se consideraba clave respecto a la necesidad y oportunidad de innovación y de co-innovación. Bueno, para mí personalmente, si me permitís esta ilusión personal, es una gran satisfacción que una de las temáticas que se haya tenido en cuenta en esta cumbre sea la construcción industrializada sostenible. Quizá es algo que hace unos años no se podía haber producido. Y si es posible, es gracias a todo lo que espero podáis ver y disfrutar en la sesión que vamos a desarrollar a continuación. Y es que no nos quepa duda. Es decir, la construcción sostenible es una de las claves que necesitamos para solucionar los grandes problemas sistémicos y ecosistémicos que nos están acechando. Y dentro de esa dinámica de construcción sostenible está el término construcción industrializada sostenible que tendremos oportunidad de ver durante la sesión de por qué puede ser tan importante desde todos los puntos de vista que luego veremos. Es decir, veamos la construcción como un foco de generación de co-innovación y también como una plataforma de aplicación de otras innovaciones e co-innovaciones que puedan venir de estos sectores. Bueno, después de esta pequeña chapa, que permitidme que, insisto, creo que muchas veces dejamos de ser conscientes de las cosas que nos rodean de forma cotidiana. Y en este caso, desde lo sencillo hasta lo más complejo, es necesario que todos seamos conscientes de la importancia y la trascendencia y esencialidad que tiene la construcción en nuestras vidas. Desde los puntos más básicos de supervivencia hasta las cuestiones más elevadas en cuanto a potencialidad del intelecto humano. Sin más, paso la palabra a Iñú Vegas, que es el responsable de la división de construcción sostenible de Tecnalia, para que nos ilustre. Es que recasco. Mi asquer, Aitor. Mi asquer, emine gotecoa o kera gatik. Bueno, tengo el reto de estar a la altura de los ponentes anteriores, de Ander y de David, tanto en la captación de atención como en la temática. Provocar luego preguntas y debate para que esto vaya fluyendo. Bueno, en primer lugar, tenemos en la pantalla el término que nos emplaza aquí y que luego tenemos oportunidad de comentar. En principio, construcción industrializada parece un oxímono, parece términos totalmente opuestos o contradictorios en muchos planos. En el plano de ejecución, en el plano de diálogo entre agentes, en el plano de innovación, etc. Y luego tenemos un término que es el de sostenibilidad, que en estos momentos es un driver y que también provoca un diálogo en cadena de valor. Entonces, el reto que tenemos es contextualizar tanto por qué empieza a tener importancia, empieza a cristalizar y a eclosionar todo lo que es la actividad de construcción industrializada, cuando la misma está acuñada desde hace más de 15 años y por qué en estos momentos empieza a eclosionar. Y cómo eso también se implica en la parte de sostenibilidad. Entonces, voy a dividir la presentación en la parte más contextual, de contextualización y luego en la parte de innovación. Cuáles son los drivers de innovación que tenemos por delante. En primer lugar, me he permitido adaptar o acuñar mi propia definición de construcción industrializada sostenible. Como aquel conjunto de procesos dirigidos a optimizar la eficiencia y la eficiencia en todos sus términos, la económica, por supuesto, la de tiempos, la de calidades, la ambiental también. Y todo ello teniendo en cuenta las diferentes fases del ciclo de vida. Como hemos visto en la intervención anterior de pasaporte digital, lo crítico es que todo el diálogo, toda la información que se requiera, vuelvo a insistir, en los planos económicos, en los planos de calidad, en los planos ambientales, pueda fluir y pueda compartirse en cadena de valor. Y en torno a esto, en torno a la cadena de valor, hay todavía mucha innovación que atajar. ¿Y de qué? De cualquier activo construido, mediante la integración, aquí ya vamos al cómo, de ecodiseño, materiales avanzados, pero que también tienen que ser sostenibles, como apuntaba ahora Héctor, o dejaba entrever en torno a materiales que tenemos alrededor, pueden ser todavía más sostenibles que los que aparentemente vemos, y junto a esos sistemas de trazabilidad, de comunicación y de automatización inteligente. Entonces, en esta definición, volvemos a imbricar los dos aspectos de transición priorizados en Europa, que son lo verde y lo digital. Vamos adelante con el contexto. ¿Cuáles son los drivers actuales que están catalizando la adopción, o por lo menos la aceleración, de esos conceptos de construcción industrializada sostenible? Pues en primer lugar, la escasez de mano de obra. Esto es lo que en estos momentos está, yo creo que es igual un término nuevo, no ha salido en todos los debates anteriores, han salido muchos de los aspectos que están a continuación, pero no tanto la escasez de mano de obra cualificada. Y esto está haciendo que muchos negocios estén apostando por ver una visión más industrial, o más próxima a cualquier proceso industrial de otros activos consumidos. Otra razón, que es de vigente actualidad, son las presiones inflacionistas. Lo estamos viendo durante los últimos meses, que también requieren cada vez mayor eficiencia en todo. O sea, vuelvo a insistir, la eficiencia no solo en el término económico, sino también en el resto de planos de eficiencia, calidad o aspectos de optimización de recursos. También toda esa eficiencia se puede lograr en estos momentos porque tenemos mayor accesibilidad y mayor desarrollo de las tecnologías digitales, a diferencia de lo que igual podía pasar a principios de siglo. La descarbonización que está presente también en todos estos tres días, junto con la economía circular, es una presión que también viene por normativa y por rumbo que tiene el continente. Y también se ha hablado en la sesión anterior de la obligación de transparencia ambiental que la Comisión Europea este mes va a establecer, sobre todo, para las grandes corporaciones. Eso tiene que ver también con lo que ha expresado, ha comentado David en la charla anterior, de esa información que sea compartida, que sea compartida en todos los agentes de cadena de valor, que esté certificada en algún momento para que no se pueda manipular la misma y que cada uno pueda comparar su propia huella ambiental, su propio ratio de circularidad frente a potenciales competidores o frente a prácticas no tan éticas como la que hemos comentado también en sesiones anteriores, del greenwashing, etc. Demostrar que efectivamente una compañía tiene los parámetros ambiental y los parámetros ambientales bien imbricados y bien certificados. El modelo de construcción industrializada es bastante diferente al modelo de construcción tradicional. Podemos decir que es un nuevo paradigma, un paradigma donde la comunicación entre los agentes es diferente. Luego mis compañeros que están aquí abajo y que subirán a la mesa van a dar más información en ello. Ellos son agentes totalmente implicados en estas actuaciones y ellos disertarán más y ampliarán más cómo se comunican o cómo se tiene que comunicar en este nuevo modelo de construcción. También es un modelo que requiere una alta inversión inicial, con lo cual hay que diseñar y hay que apostar de forma controlada por el sistema, por esa alta inversión que requiere frente al modelo tradicional. Necesita también el modelo mayor predecibilidad en cartel de pedidos para poder optimizar todo el flujo de ejecución. Vuelvo o volvemos a insistir, a reiterar que es necesario mayores niveles de integración y comunicación en cadena de valor. Aquí todavía más para que esos flujos entre proveedores, clientes y el cliente final, que el promotor o el que vaya a comprar la vivienda tenga también sus parámetros de eficiencia, que le digan los parámetros de eficiencia a su debido tiempo. También es un modelo que pueda tener un coste fijo de mano de obra frente a la construcción tradicional, que en momentos dados se puede subcontratar o se puede externalizar parte de la mano de obra y eso también requiere formación específica de esos trabajadores porque estamos hablando de formas de construir totalmente diferentes o por lo menos bastante diferentes a lo que es la construcción tradicional. Estos son datos que pueden bailar según las fuentes, pero que he intentado resumir en rangos y quedémonos sobre todo con la diferencia entre países. Japón históricamente durante los últimos 20 años siempre se ha erigido y se destaca como uno de los países, junto a los países escandinavos, que más han apostado por la construcción industrializada a nivel de implementación. Puede haber entre, bueno, cercano o igual al 20% en momentos en los que hay boom de construcción, 20% de su mercado de construcción que sea industrializado parcial o totalmente. Cuando decimos parcial es que algunos elementos se prefabrican y luego se ensamblan considerando todos los aspectos de la construcción industrializada y cuando es totalmente, como veremos con ejemplos que ilustraré después o con los ejemplos que luego debatirán mis compañeros en la mesa, pues todo el sistema está concebido para que se conceda simplemente como si fuese una construcción o una industrialización en serie. Alemania puede tener ratios entre el 10-15%, Reino Unido está en torno al 7-10% y en España estamos en niveles inferiores al 2%. Aquí en Euskadi, bueno, en general los promotores, los grandes promotores podemos diferenciar entre promotores privados y promotores públicos. El que más está apostando como promotor privado es AEDAS, que tenemos aquí a Eugenio que luego subirá a la Tril y nos compartirá cómo han hecho su ruta en el plan estratégico, pero aquí ya, esto es público, a partir del 2023, pues un 25% de sus promociones tienen intención de que sean total o parcialmente industrializadas. Y a nivel público, pues también tenemos la suerte de contar aquí con un representante vicesa que también nos abundará sobre cómo lo están concibiendo y cómo lo están articulando y Navarra, Ana Subinsa. Y a nivel de modelos de negocio donde la construcción y la industrialización se conecten, se fusionen, pues tenemos también la suerte de tener aquí en Euskadi un ejemplo donde hay un diálogo íntimo entre un constructor, que es Biodescience, y un agente que viene con perfil más industrial y que conoce bien cómo automatizar los procesos que es Githousing, los dos, trabajando en torno a estos conceptos para llegar a ganar esa eficiencia que decíamos al principio en todos los aspectos de la cadena de valor. Aquí muestro, pues con el permiso también de Gith, algunos de los impactos que ellos ya han determinado en algunas promociones iniciales, como esa que se ilustra en la pantalla, la cual se ha conseguido por reducir los tiempos de entrega en un 50%. La huella de carbono también la han determinado con respecto a una promoción similar pero realizada mediante construcción tradicional y llegan a confirmar una reducción de huella de carbono por encima del 80%. La gestión de residuos también la han reducido en más del 90%. La huella hídrica es nula porque trabajan con procesos en seco y no necesitan utilizar mayores cantidades de agua. Y todo el sistema de componentes, de ensamblaje, etc. está concebido para garantizar una circularidad del 73% en todos sus sistemas. Eso con respecto al gap que tenemos a nivel global, que es del 90%, o lo que es lo mismo, una tasa de circularidad del 10%, en Euskadi, Aitor, cuánto es la tasa de circularidad, vamos a decir un 12 o un 13%, pues eso está muy por encima de lo que es la media global y autonómica. Es un ejemplo también de las ventajas en todos los aspectos de eficiencia que pueda acarrear la construcción industrializada. Pasamos a continuación a las claves de innovación, porque para conseguir armar todos esos diálogos en cadena de valor, para conseguir todavía mayor eficiencia con respecto a las situaciones de partida, que puedan todavía parecerse más a procesos de ensamblaje sin mucha automatización, y sobre todo para certificar todos los aspectos ambientales en cadena de valor, pues hay que destilar esas claves de innovación en cada una de las etapas de la cadena de valor. Empezamos por la fase de diseño, de ecodiseño, y algunos apuntes sobre cuáles son las tendencias de innovación. Aquí pongo un ejemplo que está muy central en la manufactura aditiva, pero que pueda acoplarse perfectamente también a la construcción industrializada, que no tiene que ser con sistemas de fabricación aditiva, y lo que vemos aquí es que cada vez hay mayor integración de módulos de diseño y simulación, pues porque es lo que está solicitando también el mercado. Ya no solo módulos de simulación de propiedades o de ámbitos multifísicos, como pueden ser prestaciones mecánicas, durabilidad, eficiencia energética, etc., sino que estamos incorporando cada vez más, y con esta eclosión del acceso a datos, esa es la tendencia también que nos viene con los pasaportes digitales, es poder inferir cualquier otro tipo de comportamiento que nos dé ganancia competitiva desde la fase de diseño. Y luego, por supuesto, todos los módulos que tienen que ver con el análisis de ciclo de costes y ciclo de vida, lógicamente por la necesidad de cuantificar esos impactos en cadena de valor desde el principio. Si avanzamos a la fase de manufactura, podemos tener dos visiones. La primera, la parte del material, y Aitor ya se ha dejado caer una tendencia. La gran tendencia en estos momentos con los materiales precisamente es descarbonizarlos y reducir la energía embebida de los mismos, porque también en un enfoque de análisis de vida la energía embebida contribuye al impacto energético y de carbono en todo el enfoque holístico. Pero una de las tendencias que más interés y más profusión están en los últimos tiempos demandando es todo lo que tiene que ver con los materiales biobasados, que se puedan incorporar bien en la estructura. También luego tendremos la presencia de un agorroño de Goen, que nos ampliará cuál es su visión y su necesidad de IMAXD en torno a la madera y a los productos biobasados, pero también en cualquiera de los componentes de la envolvente, incluido los aislamientos. Con el conocimiento o con la posibilidad del acceso a nuevas tecnologías y al poder desgranar lo que son los elementos básicos de los materiales lignocelulósicos, bien por un lado las fibras y por otro el conglomerante que lo aúna, como es la lignina, podemos luego funcionalizar, adaptar y convertir en nuevas propiedades que se necesitan, propiedades hidrofóbicas, propiedades de resistencia al fuego, que es una de las debilidades que tiene el material lignocelulósico, para poder incorporarlo en los sistemas constructivos, teniendo en cuenta que todos estos materiales ya tienen captado el CO2 y contribuirían al ciclo de vida con huella de carbono negativa. Si vamos y pasamos a la parte del proceso, hay un reto de garantizar la mayor calidad en toda la cadena de valor, sobre todo en la parte de fabricación, ensamblado, etcétera, precisamente para garantizar la mayor durabilidad y el menor daño posible en toda la vida útil de los sistemas, también en la fase de montaje. Entonces aquí, bueno, también las tecnologías digitales, la sensórica, tecnologías de visión, otro tipo de sensores, con la inteligencia artificial asociada para actuar o hacer que actúen los sistemas de forma específica, pues son otras de las grandes líneas de investigación. Avanzando un poco más hacia la fase de logística y ensamblaje, pues eso tiene que ver mucho con lo que hemos comentado o lo que se ha comentado de pasaporte digital, de toda la trazabilidad de información. No voy a insistir en ello porque hemos tenido los grandes ponentes de la mesa anterior que ya han ampliado y han abundado sobre estos conceptos. Sí que tengo que decir que aquí también, como han comentado anteriormente, en el sector de construcción estamos pilotando ya, no con construcción industrializada, que eso vendrá, pero sí con sistemas tradicionales, pasaporte digital de sistemas constructivos con enfoque holístico. Lo estamos haciendo en proyectos europeos con diferentes agentes y la verdad que hay grandes retos todavía que cubrir, como es la interoperabilidad de los sistemas entre los diferentes agentes, que hoy por hoy ni está normalizado ni tampoco está asumido por esos operadores. Primero el hecho de que no tienen sistemas similares para compartir y luego el hecho de no querer compartir o ser más recelosos a la hora de compartir cierta información, por no decir el tipo de información, cómo tiene que estar, ordenada, arreglada, etc. Para recoger o identificar esa información en los formatos que se vayan desplegando, sobre todo partiendo de la situación actual, que mucha información puede estar en soporte o papel o escaneado ese papel, pero que no está reglamentado o el dato no está tipificado, pues hay tecnologías que nos pueden catalizar y ayudar a localizar información muy exprofesa de eficiencia en cadena de valor, como es el procesado inteligente de documentos. Si vamos a la parte de ensamblaje, pues nos encontramos también el reto de que hablen los sistemas, la comunicación desde la fase de diseño a la fase de ejecución e industria, por ejemplo, interoperabilidad entre los sistemas BIN y la parte de control del robot. Y lógicamente, si queremos ir optimizando todos los procesos, tenemos oportunidades en hacer los gemelos digitales del proceso de fabricación o del gemelo digital de todo el ciclo construido. Y finalmente, para acabar, la parte de innovación, pues llegaremos al fin de uso y fin de vida de los activos construidos. La fase de uso, pues tenemos un potencial de aprender operacionalmente de lo que ocurre en los sistemas industrializados. Podemos también innovar en modelos de negocio, de captar información para luego aprender nosotros o para poder también licenciar parte de nuestro conocimiento. Ahí todavía hay que destilar mucho esos modelos de negocio. Y fase de fin de vida, esperamos que cuando estos sistemas estén más avanzados, la parte de desensamblado sea más fácil, podamos recuperar la esencia de cada uno de los componentes del hecho construido. Y hay también oportunidad de automatizar todos esos procesos de desensamblado. Y, lógicamente, también es un reto que no se ha abundado mucho en todas las ponencias que he escuchado, que es la determinación de la utilidad prestacional remanente. O sea, aquí hay mucho recorrido que desplegar. Finalmente, pues tres o cuatro claves de la parte más de innovación. La trazabilidad digital de información con perspectiva de ciclo de vida está cada vez más presente en las directrices y la conciencia de estos modelos de negocio industrializados. Los materiales y productos avanzados, sostenibles, desmaterializados, con reducida energía embebida y huella de carbono son parte de la innovación que hay que ejecutar a ese nivel. Y, bueno, con mucha presencia y con mucha oportunidad para los productos liconocelulósicos. En la parte de proceso, el reto es la interoperabilidad entre los sistemas de información y ejecución de todo el hecho construido. Y, finalmente, pues también a lo largo de la cadena de valor está la automatización del control de calidad. Con esto, bueno, espero que la charla haya sido lo suficientemente relevante para contextualizar y a continuación, pues, Aitor... Es que, Ricasco, Ñigo, Viochez... Bueno, ha llegado el momento de invitar al resto de contartulios y, como veréis, a través de sus cargos en las respectivas organizaciones, veréis que esas organizaciones tienen ya en su ADN, digamos, metido el factor de construcción industrializada. Así que está con nosotros Alejandro Santamaría, que es el coordinador de industrialización de Visesa, Vivienda y Suelo de Euskadi, que es una sociedad pública de gobierno masco. También nos acompaña Unai Gorroño, que es el director comercial y marketing de Goin, una empresa referente en el capítulo de cadena de valor de la madera y de la construcción industrializada en madera. Asimismo, contamos con Luis Fernández, que es director de industrialización de Biodescience, empresa que ha salido repetidamente ya a lo largo de estas sesiones de la cumbre. Y también con Ingenio Fernández, que es el director territorial de AEDAS Homes, con una más que reseñable trayectoria también en este mundo. Bueno, como podéis ver, contamos con una mesa, pues, creo, francamente representativa. Seguramente debían estar algunos agentes adicionales que no contamos con ellos, pero en algo esta mesa no es representativa. Y todavía más en un día como el de hoy, que, digamos, tiene, bueno, pues, una especial significación para el 50% de la población, que son las mujeres. Bueno, pues, por razones de casualidad, esta mesa es, creo, la O2, esta es una que tiene solo representación masculina, y eso es una injusticia, ¿vale? Creo que, bueno, en las organizaciones que estamos aquí hay magníficas profesionales que, bueno, que son absolutamente esenciales para que todos estos conceptos que hoy vamos a hablar se hagan realidad. Así que, bueno, a ver si para la próxima tenemos más suerte. No, pero le puedo dar chance a mis compañeras, que están ahí abajo, si quieres, así que... Entonces, bueno, pues, si más, creo que es justo significar que en eso no somos representativos. Bueno, también deciros que, como en otras sesiones, y si desde Control Podís, por favor, también lo tenéis disponible desde la aplicación, os formulamos una pregunta, una pregunta que, bueno, pues, que esperamos vayáis contestando... Bueno, de hecho, os estáis animando ya, ¿eh? Entonces, vayáis contestando a ella y, bueno, quizá incluso vuestra visión de respuesta igual se modifica a lo largo de la sesión y al final las barras cambian. Pero, bueno, para nosotros es muy importante hacer esto. Y también tenéis la posibilidad de lanzar algunas preguntas que intentaremos intercalar a lo largo del diálogo con el resto de contartulios. Así que nos metemos en harina. Y, bueno, aunque ya Inigo nos ha anticipado un poquito, pero, de alguna forma, vamos a ver por qué estamos aquí y por qué nos estamos planteando en la industrialización. Yo me anticipo a decir, desde la parte ambiental de la que vengo, para nosotros la razón es clara, es decir, es disruptivo la administración de impacto ambiental y como también una transparencia nos ha avanzado Inigo respecto a la construcción, digamos, tradicional. Con lo cual, para nosotros ya, desde la parte, digamos, ambientalista, pues es un factor clave. Pero, bueno, tenemos aquí a Iginio, que desde la parte empresarial, pues seguramente puede abundar y puede añadir nuevos factores. Adelante, Iginio. Buenos días. Lo primero agradecer y estar aquí. Es un placer para mí estar aquí. Yo, antes de contestar a esta pregunta, creo que es importante contar un par de datos para ponernos en contexto. Aedas Homes se fundó en el 2016, en el 2017 salimos a bolsa y en el 2018 nos convertimos en la primera promotora a nivel nacional para impulsar la industrialización de una forma masiva. Después de esto, pues hemos hecho ya 16 proyectos totalmente industrializados, más de medio centenar de proyectos parcialmente industrializados con más de 2.000 viviendas y esto no ha sido un capricho. Esto realmente ha sido por lo que estamos hablando en estos momentos. Ha habido que adaptarse a los nuevos retos del sector de la construcción, que están clarísimos, que es primero la sostenibilidad, la necesidad de hacer viviendas más sostenibles y convertir el sector de la construcción en más sostenible. La segunda, que hemos hablado antes, era el tema de la escasez de mano de obra. En estos momentos tenemos una escasez de mano de obra brutal. Tenemos que partir de la base, que en el 2008-2009 prácticamente había 3 millones de personas que se dedicaban al sector de la construcción y en estos momentos no llegan a un millón de personas. Otro dato relevante a este sentido es que la media de edad de los trabajadores del sector de la construcción está en torno a 48 años. O sea, no hay gente joven por detrás que venga y que sea impulsor de este sector. Con lo cual, desde un principio, si nos fundamos en el 2016, en el 2018, nos dimos claramente cuenta de que o hacíamos esto o no tendríamos futuro. Entonces, escasez de mano de obra, necesidad de dar mayor calidad a las viviendas, viviendas más habitables y más cómodas, yo creo que son los principales motivos. No sé si te respondo a tu pregunta. Más que suficientes. Como veis, sumamente sólidos y veis que vamos aunando las necesidades en los tres capítulos de la famosa sostenibilidad, es decir, la social, la económica y la ambiental. Así que queda absolutamente diáfano. Bueno, quizás seguramente hayáis percibido en estas sesiones casi un hilo conductor, un guión común de las mismas. Y en el fondo, y antes lo comentábamos, ¿qué es lo que estamos postulando? En el fondo, un panel, una mesa como esta, pretendemos que sea el inicio de algo. Y como veréis, las preguntas y las respuestas que esperamos obtener no dejan de ser un planteamiento de una posible hoja de ruta sobre la cual trabajar. Es decir, y sobre la cual articular, pues ojalá a partir de hoy un trabajo colaborativo con todos los actores que se estimen o que os consideréis relevantes para poder hacer realidad esto de una forma suela en Euskadi. Así que, digamos, desvelo la parte subliminal de la mesa porque en el fondo ese es el objetivo de lo que estamos buscando hoy aquí con este encuentro. Entonces, bueno, siguiendo esas variables de construcción de hoja de ruta, evidentemente, primero empecemos por lo esencial. A ver, realmente, y esto para todos un poquito desde vuestro punto de vista, ¿realmente consideréis que existe una demanda de solución integral a este nivel? Bueno, evidentemente vamos a focalizar la atención en Euskadi, pero por supuesto, sin descuidar. La realidad es de más amplitud territorial, en Europa, podríamos definir esa demanda y qué deberíamos hacer para potenciarla. Luis, desde tu punto de vista. Egunón, de noi, es que ricasco, yo verí, congreso aú, convidatxe a Gatic, hasta que mi vasco. Es que ricasco. Bueno, buenos días. Bueno, bien, existen nichos de oportunidad, pero hay una premisa fundamental que es no puede existir una demanda sino hay una oferta previa. Nadie desearía tener un coche cuando se conducía un caballito y un carromato o nadie pediría un iPhone cuando se utilizaban otras cosas. Entonces, yo creo que este es el escenario inicial. Creo que desde el punto de vista de la empresa, del grupo empresarial al que represento, es un grupo multidisciplinar, tienen una actividad muy heterogénea de actividad económica. La fundamental actividad es la construcción y los pilares fundamentales de amenazas que comentaba Eugenio también son para una empresa constructora. Mano de obra, escenarios complejos, cambios normativos. No nos afecta tanto a nosotros el tema taxonómico, a las empresas cotizadas sí. Y bueno, veíamos, pues se vio en un momento determinado hace tres años la necesidad de caminar hacia una propuesta de construcción industrializada. Esta empresa, dentro del grupo, la representa Githousing. Muchas gracias, Íñigo, por la presentación. Es una propuesta integral. Entendíamos que podíamos hacer una propuesta de industrialización por componentes, baños, unas fachadas, etcétera, pero se apostó por un all-in, hacer una construcción integral, industrializar todo el proceso, toda la edificación. Entendíamos también que hay una cuestión vital que es la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica. Esto tiene que tener sentido, si no, no nos los comparan los promotores que tenemos aquí, públicos y privados. Nosotros también somos promotores, también tenemos esta mentalidad, también tenemos esta preocupación. Entonces, la construcción genera el 40% de los residuos que se generan a nivel mundial. los activos que se han construido consumen el 40% de la energía que se consume también a nivel global. Por lo tanto, había una oportunidad y también una responsabilidad también de cambio, de paradigma. El primer paradigma que hay que cambiar es el mental, es el mental, el de uno mismo, el de no tener una visión continuista y este sector ha sido un poquito continuista, vamos a decir. Todo esto tiene sentido desde el punto de vista de que estamos en la cuarta revolución industrial, la digitalización y la información es la clave y entendíamos que todo esto lo teníamos que ver desde un punto de vista de digitalización. Tenemos que no solo hacer un ecodiseño, que sí, evidentemente, pero la industrialización pasa por maridar ese ecodiseño con un ecoproceso. Tenemos que involucrar a todos los tiers, 3, 2, 1, nosotros somos OEM, pero al final también somos un tier de un OEM. Por lo tanto, hay que verlo desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista transversal. Tenemos que hacerlo en digital, tenemos que reportar ACVs, tenemos un ACV integral del edificio con todos los materiales componentes de un edificio a disposición de nuestros clientes para que tengan ese certificado ya. Ya existe, ya hay una posibilidad. ¿Será la buena o será la certificada? No lo sé, lo iremos viendo, lo iremos evaluando, pero ya existe esta oferta. ¿Es conocida? No, aún no. Aquí están sentados los promotores que sí que la conocen, pero a nivel Euskadi, a nivel España, a nivel Europa, como esta propuesta que nosotros presentamos de construcción modular, seca, ligera y sostenible, hay 3, 4 a nivel europeo. En España, en edificación en altura, como nosotros proponemos, para edificación en altura, no existe. Ok. Muy interesante, como podéis ver. Unay, por completar la visión estrictamente empresarial y desde el mundo y a todas luces parece ser prometedor mundo de la madera, vosotros vais constatando una demanda creciente, ¿os gustaría que esa demanda evolucionara? ¿Qué nos puedes contar? Sí, la demanda sí que es creciente, pero por supuesto nos gustaría evolucionar a mayores, más cuando somos un país, el País Vasco un país forestal, lo que echamos de menos es que la demanda, la demanda en el País Vasco es muy pequeña y esto implica que tengamos que internacionalizar nuestro producto al extranjero e incluso a nivel estatal, porque de alguna manera el modelo que defendemos y el modelo que apostamos es un modelo de circularidad económica, tenemos la masa forestal, tenemos la industria y que el propio sector vasco de la construcción absorba estas capacidades, cerrando el círculo aquí y luego exportar este modelo, en este caso el modelo EGOIN a otros lugares. De alguna manera se generan cuestiones, porque hoy en día la construcción de madera en el sector es muy pequeño, incluso por debajo del 1%, si hubiera suficiente materia prima. La respuesta es contundente y es que sí, los crecimientos forestales año tras año son mayores y es muy importante que esta gestión forestal sostenible se realice para evitar toda la problemática de los incendios y los abandonos de lo que es el monte. insisto, hay que promocionar más, hay que comunicar más para que la demanda de la construcción industrializada en madera aumente. Está claro que creo que es un denominador común que necesitamos trabajar para generar demanda, la parte de la que exista y seguramente ultimando esta serie con Alex, desde la parte pública quizá haya un rol mixto, es decir, la propia administración pública seguramente es generadora en sí misma de demanda, aparte de quizá, quizá poder constatar desde la ciudadanía una demanda en esa línea. ¿Cómo arbitráis, cómo articuláis este factor vosotros? Bueno, efectivamente somos generadores de demanda, de hecho la semana que viene, el miércoles de la semana que viene se va a firmar el nuevo pacto por la vivienda social en Euskadi, pacto por la vivienda de Euskadi. En este pacto y espero no hacer spoiler, yo creo que se puede contar, pero bueno, una de las cuestiones que se recoge es la voluntad del gobierno de aumentar el parque de vivienda en alquiler asequible al doble de lo que tenemos ahora, que aproximadamente son 25.000 viviendas, el doble pues otras 25.000 viviendas en un horizonte que es temporal que es 2036. Entonces, de esas 25.000 viviendas nuevas que se quieren incorporar al parque de vivienda asequible, pues imaginaros la mayor parte de ellas son vivienda nueva, nueva promoción, nueva obra. O sea que en esos apenas 15 años la demanda que desde la administración vamos a tener es importante, ¿no? Y luego, por otra parte, me preguntabas Aitor sobre cómo vemos que los, bueno, entiendo que las personas que acceden a ese tipo de viviendas aprecian que las viviendas a las que pueden acceder están hechas con medios de construcción industrializada sostenible. Hombre, sí que estamos viendo, ya tenemos experiencias previas, ¿no? Y concretamente con Egoin en Onda Ribi hace unos años ya, pero que es una promoción que todavía tiene relevancia. Las encuestas de satisfacción que estamos recibiendo de los usuarios de esas viviendas denotan que la satisfacción es muy amplia. Por lo cual, bueno, yo entiendo que va en esa línea la construcción industrializada sostenible tiene bastantes factores o ámbitos de trabajo sobre los que aportar sostenibilidad ambiental, también cuestiones de la salud, del interior de las viviendas, cómo ofrecer una calidad del ambiente, calidad del aire, o sea que son muchas cuestiones sobre las que puede aportar que son valoradas por los promotores, por los usuarios, y vamos y en esa línea estamos trabajando también en Bisesa desde el punto desde el momento en el que también estamos impulsando un plan de industrialización de nuestras promociones, un plan progresivo de industrialización precisamente por todos esos valores que ya se han expuesto aquí que aporta la construcción industrializada y que nos va a permitir, nos debe permitir asumir esos retos de necesidad de poner a disposición de la sociedad todas esas viviendas, el porqué es también porque hay una en las listas de Echevide de demandantes de vivienda protegida y en torno a 75.000 personas que están esperando una vivienda para satisfacer su derecho a acceso a una vivienda, entonces todo eso nos hace pensar que en la construcción industrializada tenemos un gran apoyo para afrontar esos nuevos retos. Muchas gracias, Álex. Vamos aterrizando un poquito más, antes hablábamos de esa construcción de esa hoja de ruta y evidentemente la tenemos que construir a partir de por lo menos detectar en qué somos fuertes. Está claro también por lo que habéis ido viendo, lo que están comentando los contertulios que estamos ante seguramente la necesidad de generación de un ecosistema o un industriasistema que permita que esto sea posible. Entonces, parece también que igual a ese nivel la naturaleza industrial de la economía vasca pues pueda ser una fortaleza, pero bueno, no voy a hacer un spoiler, yo tampoco, y ahí seamos sinceros, seamos sinceros y digamos centremos un poco en las fortalezas que podamos intuir que podamos tener para poder hacer esto posible. Íñigo, ¿qué fortalezas ves? En primer lugar y por lo que a mí me corresponde, a quien represento que es un centro tecnológico, represento a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, pues una fortaleza es el apoyo que tienen las empresas de acceso a la innovación y al apoyo de la innovación. Hemos visto y compartimos entre los aquí presentes que todavía hay mucho que innovar para ganar en eficiencia en todos los procesos de industrialización y que lo que se puede pensar que ya funciona la industria y que directamente se puede adaptar a este modelo de negocio de construcción industrializada, pues no siempre es así, no es directamente trasladable ni sistemas que funcionan en la industria a lo que son las demandas y a la forma de comunicación entre construcción y fábrica de productos y ensamblado de productos. Entonces, bueno, eso destacaría por la parte que yo represento. Unai, casi vosotros en cierto modo estáis generando un microecosistema propio, en muchos sentidos, pero digamos a nivel general, ¿qué fortalezas ves en el tejido industrial vasco en general que pueda aportar valor a esta nueva cadena? Prácticamente que integramos todos los industriales que hacen falta para, bueno, a través de metodologías colaborativas dar el servicio a los promotores, promotores como Aedas, como Visesa, bueno, un llave en mano, ¿no? Desde, en este sector de la construcción industrializada es muy importante que estos convenios, estos acuerdos colaborativos se inicien desde el inicio, ¿no? Muy, muy al inicio del proyecto básico para que todo el desarrollo sea eficiente, ¿no? Cuántos y cuántos proyectos nos encontramos que ha habido un desarrollo, digamos, a nivel técnico, a nivel de arquitectura muy avanzado y luego tiene que retroceder para atrás, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Para ello, quizás las maneras de licitar de las entidades públicas o de contratar de las privadas pues tienen que variar y también a nivel normativo, ¿no? Legal, quizás haya que cambiar, ¿no? Los condicionantes, ¿no? La compra pública verde es un ejemplo quizás de esto, ¿no? Pero sí que hace falta que se formalicen equipos colaborativos para un desarrollo eficiente de los proyectos. Bien, Unai, y acabando el espectro empresarial, Luis, ¿en qué, bajo vuestra experiencia de desarrollo, además, aquí local, de esa realidad, ¿dónde ves las fortalezas? Yo veo la fortaleza fundamentalmente en entender qué es lo que se necesita y qué es lo que hay que articular para que se produzca. Y hay que verlo desde un punto de vista holístico, como decía anteriormente. Nuestra propuesta, que es la que conozco en profundidad, es una empresa de construcción industrializada que entiende el desarrollo de los proyectos desde el punto de vista de colaborativo. Con el promotor, intensamente unido el arquitecto, que echo de menos la figura del agente sectorial de la prescripción, porque son vitales para que todo esto funcione. Es probable que a lo mejor se pueda entender por parte de este gremio o de estos agentes sectoriales que es una amenaza esto de la industrialización al diseño, a la libertad del diseño, etcétera. Sin embargo, la tecnología y la digitalización y la industrialización no está para nada reñido con la creatividad. Tiene que haber una unión entre qué exigencias urbanísticas, qué exigencias edificatorias y qué arquitectónicas van a requerir este bien inmueble que los promotores van a necesitar. Para eso necesitamos arquitectos y que los arquitectos no solo estén desarrollando el proyecto como proyectista, estarán en nuestra casa, que ya lo están, y estarán en las casas de los promotores, que ya lo están. Por lo tanto, es un nicho de oportunidad enorme para este agente sectorial. A partir de ahí todo tiene que ser en digital. Nacemos con un proyecto básico en donde ya nace el gemelo digital del edificio que vamos a tener. Este gemelo digital no nos abandonará en ningún proceso de toda la vida del edificio, incluso en la demolición, en el uso y mantenimiento durante décadas de ese edificio. Sabremos dónde están las instalaciones, tendremos incluso mediciones predictivas, sensorizadas. Esto ya es una realidad, nosotros lo podemos implementar, nosotros lo implementamos ya. Es posible, es una realidad. Si de todo eso somos capaces de embeberles la información ambiental de productos a todos los materiales y componentes, incluso a nuestros propios procesos, digitalmente, hemos conseguido tener un análisis de ciclo de vida digitalizado que nos reporta un ciclo de vida de CO2, energía, agua, residuos, transporte embebido, etcétera, absolutamente certificado por un instituto tecnológico y a partir de ahí tenemos certidumbre. ¿Qué es lo que importa? Certidumbre en plazos, certidumbre en qué estamos utilizando en nuestras líneas productivas, en nuestros proveedores, cuánto nos va a costar, va a haber desviaciones, no nos gusta a los promotores estas palabras y a nosotros tampoco, por lo tanto, tenemos que encontrar ese equilibrio y eso se consigue a través de la digitalización y de la colaboración. Si no hay colaboración y no hay digitalización, muy complicado hacer todo esto e integrar a toda la cadena en tier también, absolutamente la cadena de valor. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es aquellos proveedores o sistemas o componentes que sean estratégicos para no tener esa vinculación a flutuaciones de precios, a roturas de stocks, a faltas de suministros, vamos y hemos realizado, estamos realizando inversiones para ser nuestros propios aquí en el País Vasco. Por lo tanto, esto es un sistema integral no solo de construcción industrializada, sino también de cadena de valor hacia atrás, con una diversificación de diferentes empresas que conforman la división de industrialización del grupo. Si me permites una pregunta inciso, quizá otra derivada positiva del proceso de industrialización podría ser que, digamos, pensando en los agentes que la ley de ordenación de la edificación define, quizá la construcción industrializada podría llevarnos a una comunión de intereses entre ellos, es decir, muchas veces entre esos agentes los intereses a veces no son comunes. Quizá el hacer la construcción desde este nuevo esquema podría llevar incluso una mayor eficiencia, resultado positivo, global, mejor, porque resulta que esos agentes pueden tener intereses comunes por fin. Yo creo que tiene que haber y debe de haber un diálogo colaborativo privado y público-privado. El público es fundamental para entender que estas metodologías de actividad empresarial que al final acaba siendo un activo inmueble están durante mucho tiempo en un proceso industrial como el nuestro con muchísimo circulante a nuestras espaldas y que no se puede activar por una ley hipotecaria al no ser un bien inmueble porque es un bien mueble mientras que no se lleva... Son conceptos y cuestiones que hay que profundizar para empoderar las propuestas porque hay muchas propuestas con muchísima solvencia técnica pero que se mueren porque la solvencia económica de esa financiación de esos procesos acaban asfixiándose. Luego hay otra cuestión tremendamente importante que es ¿qué es industrialización? ¿qué diferentes niveles de industrialización? Unai hace una labor fantástica en una tipología de industrialización denominada internacionalmente tipo 2 nosotros tipo 1 evidentemente hay otras muchas más esto necesitamos una smart regulation no necesitamos una regulación muy potente pero si una cierta regulación una smart regulation que indique qué tipologías de métodos constructivos hay en industrialización qué aporte porcentual al PEM aporta cada una de ellas Luis está adelantando ya la tercera pregunta ¿en qué que trabaja? Bueno pues no hago spoiler luego aparte una vez que hayamos definido cuáles son esos niveles de industrialización ¿con qué materiales y componentes y qué materiales con madera con acero? Bien cuantifiquemos ese impacto de sostenibilidad embebiendo los ACV en los procesos industrializados nosotros cuando hacemos el BIM cuando diseñamos el edificio a través de un plugin nos está dando en tiempo real el impacto y pasaporte del activo inmueble que estamos diseñando eso no es ciencia ficción eso es realidad es una cosa que ya sucede pero necesitamos que la ordenación de adjudicación pública no tenga problemas a la hora de entender este nuevo escenario de desarrollo de proyecto obra porque tenemos que diseñar ese bien inmueble vinculándolo a un proceso industrializado el que sea entonces claro esto es un nuevo paradigma esto es un nuevo escenario el entorno privado lo tiene más fácil porque decidirá con sus dineros lo que hace y a quien contrata y como contrata pero la administración pública pues está un poco condicionada en estos sentidos lo dicho industrialización y arquitectura tienen que ir de la mano ok Palmario como podéis ver bueno vamos al capítulo de Bediliedes que generalmente se nos suele dar mejor siempre tenemos la visión negra de las cosas nos viene muchas veces antes Alex ¿qué debilidades puedes detectar o incluso estáis sufriendo respecto a lo que estamos hablando? Debilidades probablemente bueno este cambio de paradigma que comentaba Luis necesita de nuevos marcos modelos financieros precisamente para poder abordar desde los promotores esa financiación necesaria en la fase de fabricación del producto necesitamos de un nuevo marco contractual que favorezca esas relaciones colaborativas de las que hablaba Unai para facilitar la participación de todos los agentes desde estadios iniciales del desarrollo del proyecto y buscando la eficiencia y necesitamos seguramente también cambiar una idea preconcebida que tenemos que es que o la duda de si esta nueva manera de hacer de construcción industrializada va a suponer una merma en la calidad arquitectónica esto que hay ejemplos que nos permiten pensar que no es así pero sí que es cierto tenemos que asumir que es una idea preconcebida a la que tenemos que hacer frente y por dar el el toque positivo a estas cuestiones desde Visesa sí que hemos planteado un un escenario inicial como un proyecto piloto para intentar abordar todas estas cuestiones y la respuesta que estamos teniendo y el resultado que estamos viendo que se genera en el sector todos los agentes principales implicados nos toca el papel de promotor en este caso pero arquitectos industriales constructores estamos viendo esa capacidad de encontrarse de trabajar de manera colaborativa y de hacer propuestas interesantes también desde el punto de vista arquitectónico entonces a mí me hace ser optimista y esperanzado en que realmente esto que para nosotros para Visesa es un proyecto piloto pueda tener Visesa de continuidad hay una voluntad de continuidad pero que sea una realidad y de aquí a los próximos años pues poco a poco nos habituamos nos habituemos a trabajar de esta manera y logremos esa eficiencia esa competitividad que también se nos demanda esa obligación que tenemos finalizando por el tiempo que va corriendo el capítulo de habilidades y Ginio ¿dónde crees que andan los flojos? Al final esto es una se me oye así ¿verdad? Sí Esto es una solución integral entonces yo creo que como bien estábamos diciendo todos desde el inicio del proyecto tienen que participar tanto el promotor como el arquitecto como los distintos industriales como el constructor entonces desde este punto de vista nosotros no vemos ningún tipo de debilidad todo lo contrario o sea yo creo que esto es una fortaleza que nos va a llevar a optimizar todos los proyectos desde un inicio tanto técnica como económicamente con lo cual para mí debilidad ninguno a todo lo contrario Ahora viene un punto crítico vale después de haber detectado una especie de mix vale hemos hecho cada una vez hecho un mix de las respuestas interesante por supuesto vale bueno y ahora en qué debemos centrar la atención es decir está claro que estas soluciones requieren seguramente un eleva de inversiones en investigación en los próximos años así que a vuestro juicio bueno qué aspectos qué componentes del ecosistema necesario deben concentrar preferentemente esa inversión de esfuerzos sea conocimiento economía etcétera vale y qué roles dentro de eso qué roles podemos estimar que están suficientemente cubiertos y qué otros nos convendría generar nos convendría cultivar hacer una promoción especial Íñigo desde el punto de vista de la I más D yo creo que el gran reto desde el punto de vista de la I más D es entender y converger en los diferentes lenguajes de innovación o de oportunidad sobre todo en ese plano de convergencia ciberfísica la parte más física como pueden ser los productos los materiales y la parte del componente digital que ya hemos visto que tienen que ir de la mano imbricados porque hay que ir rotando de información desde lo físico a lo digital que para mí ese es el gran reto que sí tenemos a armonizar esos lenguajes y que los grupos tanto de reproducción como por ejemplo en mi casa de investigación que sean capaces de entender lo uno con lo otro Íñigo desde ese rol vuestro de promotores pero generadores también o de esa demanda de ese proceso ¿dónde conviene que centremos los esfuerzos? Desde luego desde el punto de vista del promotor nosotros tenemos que crear una economía de escala o sea nosotros en estos momentos industrializar no sale más barato industrializar sale más más caro pero creo que la obligación de los promotores es conseguir crear demanda para que los distintos industriales los distintos fabricantes a base de una economía de escala consiguieran baratar sus costes y que todos hagamos beneficiados yo creo que es una una obligación por nuestra parte una me permite es un inciso no sé si provocador ¿crees que si las externalidades del proceso constructivo estuvieran contempladas ya actualmente en el proceso ya más tradicional seguiría siendo la construcción que usted le dice incluso ahora más cara o cambiarían las tornas cambiar las tornas completamente si esto digamos lo digo porque tenemos que cambiar el enfoque de coste es decir no no el coste es el global del principio al fin entonces en ese caso quiere decir que tenemos que hacer una contabilidad honesta que bueno lo mismo que Chema perdóname que estoy opinando pero creo que tenemos que evolucionar hacia una contabilidad honesta que realmente tengamos claros cuáles son todos los costes y decidamos en función de esa evaluación global y real de los costes en los que estamos hablando totalmente industrialmente donde centramos los esfuerzos nosotros jugamos con ventaja somos constructores y promotores tradicionales entonces tenemos la misma que tienen los promotores entonces sabemos que necesitamos que donde están los problemas las debilidades etcétera entonces cuando cuando ideamos y desarrollamos Deep Housing lo desarrollamos para atender a todo esto las dos primeras promociones que salen de la fábrica una es la que ha puesto muy amablemente Íñigo en la presentación y otra está ahora mismo mientras que estamos hablando aquí estamos fabricando un edificio de cuatro plantas en nuestras instalaciones el día bueno la primera quincena de enero saldrá estamos hablando de ocho semanas un edificio cuatro plantas once viviendas a continuación el día que empieza a salir del primer módulo empezamos con el segundo edificio y es para una autopromoción entonces ya aquí voy a discrepar un poquito contigo si es cierto que la industrialización al principio en el arranque estaba por encima del 10 12 15% más cara estaba hablando de escenarios hace dos años ahora mismo estamos si cogemos un proyecto que está desarrollado desde el punto de vista arquitectónico para construcción tradicional y lo tenemos que traducir a industrialización no podemos atacar de una manera potente todas las fortalezas que la industrialización da y estamos un pelín por encima ya estamos por debajo del 10 y acercándonos al 5 pero si lo cogemos de arranque y tenemos posibilidad de unir de FMA a BAM de diseño proceso estamos mejor y eso es un hecho y eso es un hecho eso es un hecho porque lo estamos viviendo en nuestras propias carnes es muy importante también entender precio-coste yo soy un especialista en costes en precios no pero en costes sí y eso es lo que al final tenemos que analizar todo el escandallado luego también hay unos costes que nos cargamos una columna entera en promociones muy grandes de year te puedes cargar un year y los costes financieros de one year no son menores no es cosa menor estamos hablando de el build to rent o construcción para alquiler cuanto antes activemos los edificios antes tenemos oportunidad ya de dar servicio social o si es un fondo pues empezar a generar tu cash un año activar un año antes un edificio tiene unas connotaciones financieras descomunales y eso es coste por lo tanto la parte arquitectónica los países que más industrialización tienen no les cabe en la cabeza que no sea industrial porque industrial es sinónimo de calidad es sinónimo de demandas energéticas no solo para cubrir SCN que es el actual rango de exigencia normativa ahora mismo sino muy por debajo si queremos y con un muy poquito coste muy poquito lo cual hace que al final todos vivimos en una casa en un edificio en un piso y lo que no queremos es escuchar al vecino de al lado tener problemas con grietas humedades condensaciones que la calefacción tenemos un problema serio de pobreza energética en este país esto no sucederá con nuestros edificios no va a existir porque no va a haber una demanda la eficiencia energética está en no demandarla la eficiencia de sostenibilidad es no generar el residuo no que hacemos con él y todo esto viene del diseño que comentábamos inicialmente y todo esto está muy bien pergeñado nuestra propuesta bueno por fin llega la primera pregunta de la audiencia pensamos que no se ha tenido pero ya ha llegado y creo que es anclable en lo que estamos diciendo y la pregunta del hola asistente dice existe mano dura formada y especializada para llevar a cabo todos los procesos necesarios para la construcción industrializada sostenible en caso negativo cómo formar o reconvertir al personal necesario quién la aborda yo lo voy a abordar desde el punto de vista de presidente de la asociación de construcción industrializada esto es clave esa es la ventaja tener tanta gorra la chapela es tremendamente hay dos hay dos cuestiones fundamentales en formación una es evidentemente los seres humanos que están dentro del proceso que son que hay que enseñarles hay que hay que hay que formarlos y ahí tenemos hemos presentado propuestas a través de la fundación laboral de la construcción traslado al ministerio de educación para generar una formación profesional en construcción industrializada y ahí los stakeholders de industrialización tendremos que decir esta es mi actividad empresarial necesito de esto de esto de esto esto se hace así estos son sistemas inmateriales muy disruptivos no tenemos normativa que nos aplique si queremos certificar tenemos que hacer DAUS ya no marcados de DAUS fuego, acústica estamos dando unos niveles prestacionales que la construcción tradicional no da y nosotros sí entonces todos esos componentes materiales y procesos nosotros ahora mismo tengo al responsable de proceso de ingeniería de G-Housing aquí conmigo han tenido que contratar personal pero que personal pues aquel que esté preparado para reformarse no hay transformación sin formación pero es que la formación y la transformación también está en los proyectistas muy importante el uso de la digitalización y del BIM de la implementación dentro de un marco colaborativo y que sea una oportunidad que no lo vean como una amenaza muchas gracias siguiendo por el tema de esa pregunta de en dónde están los esfuerzos Unai vamos agilizando las respuestas porque ya nos están sacando la tarjeta roja Está claro que la construcción de madera ha tenido una evolución exponencial meteórica en cuanto a todo tipo es decir planteamiento tecnológico resolución de problemas yo creo que a la audiencia si no lo conoce sería fantástico que buscarais bueno recomiendo por ejemplo tenemos en Iovech un trabajo que justo tiene un año de construcción industrializada sostenible que básicamente es un manual para la toma de decisiones respecto a la idoneidad de embarcarse en una industrialización a qué nivel etcétera entonces bueno hay pues también aparte de eso hay un relato un poco de esa historia de las distintas industrializaciones pero en el punto específico de madera creo que es absolutamente recomendable que lo estudiéis pero aún así ¿dónde crees que debiéramos centrar los esfuerzos en ese vuestro mundo? Sí un poquito quería puntualizar lo que comentaba Alex la industrialización y la arquitectura decir yo esta semana he pasado tres días en Cataluña que es donde más demanda de construcción en madera hay a nivel estatal y hemos estado celebrando con éxito tres proyectos en los cuales los tres son proyectos industrializados y se han trabajado de manera colaborativa un edificio público para Binza que se podría dentro de cien años desmontar perfectamente porque está todo diseñado en Bin un edificio completamente construido con elementos estructurales modulados combinando estructura metálica con madera o sea no somos talibanes del uso de la madera sino que cada material tiene su lugar y su empleo y esa fusión creo que es perfectamente posible el de la arquitectura y el de la construcción industrializada nosotros llevamos más de 30 años más de 30 años de historia 32 en concreto más de 6.000 edificios construidos en madera desde una pérgola a un porche a un edificio complejo y siempre con esa visión de la industrialización de que cada elemento vaya fabricado en fábrica para luego ensamblarlo rápidamente en obra minimizar los tiempos de trabajo y los sustos o los imprevistos por ahí este mensaje es importante que es posible adaptar a cualquier proyecto la industrialización dos se ha tocado el tema costos si comparamos lo mismo la construcción industrializada indudablemente es más económica pero tenemos que comparar lo mismo ABAS con ABAS si pedimos una eficiencia energética X a un edificio la construcción industrializada es más competitiva porque ya gracias a estos proyectos colaborativos que nacen desde el anteproyecto teniendo clara cuál es la demanda del programa del promotor el arquitecto tiene que tener clara cuál es la materialidad del elemento estructural con el que va a trabajar y diseñar en función de este no diseñar a su libre albedrío y luego el material se adapte al proyecto no, todo lo contrario es más económico y el problema la debilidad la gran debilidad que antes tocábamos para mí la debilidad es la escala el escalar la industrialización y para esto nos hace falta la demanda y la industria necesitamos standards pues como puede ser AEDAS pueda ser porque no las entidades públicas y acompañarlos en su crecimiento y en sus planes estratégicos pero la industria necesitamos saber dónde está la demanda para seguir invirtiendo la debilidad para mí está en la demanda Álex hay que escribir la carta o lanchero en pocos días ¿qué le pones tú a la carta o lanchero en esto? ¿qué te gustaría? bueno primero como promotor que nos encontramos aquí Ingenio y yo como promotores me gustaría tener las herramientas para efectivamente justificar que la que la construcción industrializada es más económica que la tradicional entonces estoy estoy convencido de que es así como dice Sunay falta igual saber explicarlo o comparar a Abas con Abas pero ahora mismo estamos también en esa problemática que nos encontramos a la hora de internamente análisis de viabilidad económica justificar que es una solución plausible económicamente además de las otras ventajas que ya hemos expuesto y luego pues ¿qué carta a la lanchero? pues como es un cambio de paradigma una nueva forma de hacer y las personas tenemos nuestras complejidades y trabajamos personas con personas creo que también hace falta una adaptación de nuestra manera de trabajar para poder sacar todo el provecho y toda la eficiencia que puede tener la construcción industrializada desde el inicio hasta el final bueno ya vamos aquí final que es hasta el desmontaje después de su vida útil entonces bueno ese cambio de mentalidad esa adaptación por parte de todos los agentes que tiene que vencer ciertas inercias porque estamos hablando de construcción tradicional con lo que supone culturalmente todo lo que hemos todas las maneras de trabajar que hemos interiorizado bueno pues tenemos que adaptarnos a una nueva manera de trabajar unas nuevas necesidades que supone esta construcción industrializada y industrializada sostenible bueno ahí quería apuntar y reflexionando estamos hablando de euros pero no estamos hablando del carbono que creo que este evento está muy relacionado si estamos empleando un montón de materiales que vienen de derivados fósiles que han estado siglos y siglos y siglos debajo de la tierra que los estamos extrayendo cuando tenemos materiales que crecen por fotosíntesis con agua y cada 30 años se pueden se pueden regenerar entonces llevemos esto al costo entonces que las externalidades que comentaba exacto si yo creo que una de las conclusiones que podemos sacar es que hay una necesidad y estamos en ello un poquito una necesidad urgente de profundizar en el ciclo de costes de los edificios y yo creo que solamente eso bueno la Unión Europea también está haciendo cosas pero por la complejidad del producto evidentemente que es un edificio es de lo más complejo que se puede comprar en este planeta y bueno el proceso va lento pero está claro que es muy urgente el hacer ese trabajo para que realmente sepamos cómo debemos contabilizar y cómo evaluar bueno estamos ya en el en el minuto final casi y hay una pregunta al final que tiene un poco relación con con ese deseo que teníamos de esta mesa y es si vuestro bajo vuestro punto de vista y os pido una respuesta casi telegráfica bien sea positivo o negativo con la absoluta libertad si creéis que existe un espacio para un proyecto transversal de colaboración público-privada que se anticipe a la nueva regulación y a la competencia global es decir bueno y es otra forma de decir si a partir de lo que estamos hablando aquí bueno pues conviene seguir trabajando en esa solución integral y coherente Íñigo lo que estamos haciendo así de rotundo y así de llano estamos haciendo es fundamental es fundamental no hay ningún tipo de duda hay que hacerlo y es para lo que estamos aquí generar un ambiente de confianza entre los dientes intervinientes y conseguirlo yo propondría continuar con esta mesa en un entorno de trabajo desde la semana que viene no hay ningún problema invitaría a prescripción absolutamente administración pública sitios tecnológicos promotores industria y si cabe a lo mejor logística bueno tier 1 y 2 y hacer algo proponer normas proponer nuevos escenarios necesidades y certidumbres necesitamos certidumbres para las inversiones que materiales elijamos o que inversiones donde metamos los dineros tenemos que estar muy seguros de que no nos vamos a equivocar y metamos en esta mesa a los ministerios porque creo que la industria y el sector va por delante de las normativas y las legislaciones caso uno de estos edificios de seis plantas para oficinas con toda la madera vista en el centro de Barcelona todavía hay dudas estamos cumpliendo la resistencia al fuego de 90 minutos muy fácil la madera y no comparto contigo el comentario que has hecho antes que uno de los problemas de la construcción con materiales orgánicos dígase madera es el fuego no porque es muy fácil diseñar el fuego es más difícil la reacción la reacción estamos hablando de resistencia los elementos estructurales no son revestimientos y por resistencia al fuego lo cumplimos de manera sencilla por seguridad estructural otra cosa son los revestimientos que tienen la reacción la reacción al fuego y en este sentido en esta reacción por la masa estamos hablando de edificios de 6.000 10.000 metros cuadrados de oficinas donde hay un gran volumen de masa de fuego todavía esto no está normalizado no está normalizado los arquitectos en este caso en este proyecto no sabían si tenían que dar pinturas intumescentes a la madera o no por la reacción pues lo digo que la industria vamos por delante de las normativas ¿no? Aitor recuérdame la pregunta por favor porque me has hecho aquí eso quiere decir que tenemos que ir finalizando simplemente si realmente creéis que creéis la pregunta en formatos necesarios si bueno nos merece la pena o es interesante el continuar con ese trabajo colaborativo por supuesto por supuesto estamos en una apuesta en común de nuevas necesidades y hay que dar respuesta a esas nuevas necesidades adaptación normativa lo que sea y eso tiene que surgir del diálogo pues de todos los agentes que estamos aquí más los que no están aquí pero están en nuestras mentes particularmente el colectivo de arquitectos ¿no? y ahí y está claro que es necesario sí bueno pues estamos llegando al final si me permitís la veleída de cerrar el círculo del principio del principio a mí personalmente me gustaría que si sigue habiendo arqueólogos por aquí dentro de 5.000 años que revisando la estatigrafía pues pudieran decir ahí va en ese momento hubo alguien lo suficientemente inteligente que se dio cuenta que tenía que hacer los edificios de otra manera y pueda deducir que éramos capaces de construirlos así y de reutilizarlos de esa manera a mí personalmente es lo que lo que me gustaría eso también seguramente significaría que hemos logrado sobrevivir a nuestra propia evolución actual bueno sin más ha sido un auténtico placer aparte de esta sesión evidentemente hay unos previos ¿no? para llegar hasta aquí y bueno pues creo que por lo menos personalmente os digo que ha sido un auténtico placer bueno pues trabajar esta materia y ojalá ojalá compromiso de poder seguir cultivándola y evolucionando Esquerri Casco Esquerri Casco aplausos